La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares y el Consejo Local de la Mujer conmemoramos un año más el Día Internacional de la Mujer con un contexto complicado porque somos testigos todos y todas de los importantes retrocesos históricos que en materia de igualdad, en materia de derechos y de libertades de las mujeres estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Por tanto, no podemos conmemorar esta fecha, no podemos ni debemos sin no solamente reivindicar lo que tradicionalmente hacemos que es esa igualdad entre hombres y mujeres, esa visibilización, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que alzar la voz fuerte y rotunda para exigir al Gobierno central, al Gobierno de este país, que cese en todas esas medidas, en todas esas actuaciones que están desarrollando y que están ejercitando y están conduciendo a que cada día las mujeres españolas tengamos menos derechos y menos libertades. Desde la reforma laboral, que nos afecta y mucho a todos, pero especialmente a las mujeres, pasando por la ley de educación, pasando por la reforma de la administración local, que sabéis que también pone en peligro algo tan importante y que es tan útil para las mujeres en los municipios como son los centros de información a la mujer y que decir de la reforma de la ley del aborto que estamos batallando y mucho y que sería un gravísimo retroceso para los derechos y las libertades de las mujeres y que nos pone en una situación complicadísima en el panorama europeo y en el panorama internacional. Entonces, no podemos, como digo, pasar por alto toda esta situación y el panorama, el contexto en el que este año conmemoramos en toda España y en Linares el día 8, que es el Día Internacional de las Mujeres. Quiero destacar que este año, quizás también por ese espíritu que compartimos y que cuando hay un enemigo común, por decirlo de una forma, o cuando hay una situación tan hiriente como la que estamos viviendo, pues se intensifican los esfuerzos, se intensifican las conexiones y se ha trabajado en este año con muchísima cohesión y con muchísima ilusión y con muchísimo esfuerzo en la concejalía y especialmente en el Consejo Local de la Mujer. Se ha diseñado una programación de actividades muy amplia, empiezan esas actividades del día 5 de marzo y terminan el 20 y prácticamente todos los días hay alguna actividad y además esas actividades son de una muy alta calidad y de una muy alta implicación por parte de todas las entidades que componen el Consejo Local, que como sabéis, aparte de la representación política, está representado y está formado por multitud de asociaciones, no solamente asociaciones propiamente de mujeres o feministas, sino también asociaciones vecinales que están haciendo una labor magnífica. Como os digo, es muy variado el programa, muy amplio y muy variado. Tenemos exposiciones de pintura, recitales de poesía, dramatizaciones, charlas-coloquios sobre salud, sobre sexualidad, sobre patriarcado, talleres de fotografía, tertulias, lecturas literarias, visibilización de mujeres en la literatura universal, conferencias, tenemos cine, cine además, proyección de películas, con luego un debate posterior con la propia directora de la película, debates sobre la participación de las mujeres en política, sobre la participación de las mujeres a lo largo de la historia, sobre patriarcado. Es, como os digo, una programación muy variada, dirigida a todos los públicos, por supuesto a toda la ciudadanía, hombres, mujeres, incluso hay también exposiciones específicas para los centros educativos y abarca un amplio espectro de actividades y de, como os digo, de participación de toda la ciudadanía representada en las asociaciones que tenemos en el Consejo Local de la Mujer. Y luego hay un denominador común, importante, muy importante en esta programación de actividades y es que todas ellas tienen la perspectiva de género. Y esto es importante destacarlo. No se trata de hacer actividades porque sí, ni actividades que no tienen un fin ni una relación con lo que se está reivindicando en este 8 de marzo y lo que significa el 8 de marzo. Por tanto, como os digo, todas las actividades programadas y así se ha acordado y así se ha decidido en el Consejo Local tienen la perspectiva de género y tienen unos objetivos claros que además son los objetivos que esta ciudad, la ciudad de Linares, se ha marcado no hace demasiado tiempo. Lo dijo en un pleno, un pleno que se aprobó por mayoría un plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres, el plan estratégico de la ciudad de Linares. Y en ese plan estratégico están claramente definidos cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son las actividades y tipo de actividades que se deben realizar y esa es nuestra hoja de ruta y es el marco en el que nos movemos para hacer cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de programación dentro de lo que supone el trabajo en igualdad, en el área de igualdad y todas las asociaciones que están trabajando en ello. Y bueno, por mi parte, no mucho más que deciros. Sí, por favor, como siempre hago, hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, daremos amplia difusión de todas estas actividades, pondremos cartelería en todos los espacios de la ciudad, tanto públicos como privados, como escaparates, también lo haremos a través de las redes, a través de la página del ayuntamiento, del Twitter, del Facebook y a través de vosotros, de los medios de comunicación, que sé que también todos los años nos dais esa cobertura que necesitamos para que todo el mundo conozca bien cuáles son esas actividades y que participe y esté en ellas porque no solamente son útiles desde el punto de vista pedagógico, por decirlo de una forma, sino que también suponen una forma de decir estamos aquí y queremos que todo lo que hemos conseguido y todo lo que quedaba por conseguir nos lo permitan hacer y que, como decía al principio, este panorama complicado y lamentable que estamos viviendo con respecto a los derechos y las libertades de las mujeres que nos está poniendo en esta situación tan difícil este gobierno del Partido Popular que está en el gobierno central, pues tenemos que luchar y estar más que nunca en la calle y participando en todo aquello que se organiza y en todo aquello que se hace.